Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2313 de la serie Mares para siempre que se emite mañana a las 4 y 30 en Antena 3. Todos los vecinos se muestran tranquilos, aliviados y celebran que el rey frenara el intento de golpe de estado. Ahora sí, parece que la democracia es fuerte. Mientras, en Garlo intentan olvidar lo ocurrido en el día anterior y volver a la normalidad. Todos dan por hecho que Hipólito se llevó el dinero, ajenos a que fue Tina quien realmente se quedó con él. Y lo está gastando de la peor de las maneras. Más tarde, Coral se encuentra con Fran y vuelve a sufrir calambres en las manos. Al mismo tiempo, la joven acaba confirmando que el origen de los problemas de su madre no es la bebida, son los hombres. Por su parte, Raúl se muestra entusiasmado con la inminente apertura de la nueva tienda en la calle Preciados, para la que cree tener a la persona ideal para ocupar el puesto de encargada. Además, planea invitar a la inauguración a lo más granado del mundo empresarial, incluso a su competencia directa, Adolfo Uriarte. Carmen intenta quitarle la idea de la cabeza, pero el joven está convencido. Entretanto, después de lo ocurrido la noche anterior, Sonia no está segura de seguir adelante con su relación con Carlos, al menos no en esas condiciones. Sin embargo, el pediatra vuelve a derrumbar su muro ofreciéndole dos pasajes para un viaje en el que estarán los dos solos. Aceptará su propuesta. Por otro lado, la prensa se hace eco de que, de nuevo, Marcos Salaverría está buscando abogado. A la par, Ismael, decepcionado por la acusación de Penélope, arremete contra Cristina por instigar a la maestra a creerle culpable del robo. Finalmente, mientras Emilio y Sebas descubren que ahora son algo más que amigos, Lorenzo se refugia en Benigna, dispuesto a contarle toda la verdad sobre su delicada situación. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.